La Voz de los Recuerdos Solo frente al mar y las estrellas Nada, nada me ha quedado del pasado Todo se perdió, inútil es llorar Ay, pienso, pienso que pudimos ser felices Siento, siento que los días son más grises Sueño, sueño con el cielo que tuvimos Todo se perdió, inútil es llorar Música Ay, pienso, pienso que pudimos ser felices Siento, siento que los días son más grises Sueño, sueño con el cielo que tuvimos Todo se perdió, inútil es llorar Todo se perdió, inútil es llorar Ay, solo Todo se perdió, inútil es llorar